Hay que tocar con elegancia, así se agreda más de ti. Ay, la tengo loca por mí. Hola, mamá, ¿cómo estás, reyita? Pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué te boicí? Pues, sí, mi reina. ¿Qué pasa? ¿Por qué me rechazas? ¡Estoy cansada! O sea, ¿qué era verdad lo que me contaron mis amigos? ¿Qué eres, señor? O sea, ¿qué eres una voz que va? Bueno, anoche te fui a la discoteca con mi mejor amigo. Y Eikos, ¿se asustó por esto? Parece una mosca muerta. Pero mira con la comisaria de Sara, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a negar como siempre? Ay, amor, todo lo que te dicen mis amigos son solo cuentos, chistes. Lo que pasa es que estoy con gripe. Y ahora que me hiciste despertar, me voy a poner peor. Si me dame mi humanidad, será tu culpa. ¿Qué? O sea, ¿cómo tendré la culpa de tu ministra? Te pasas, ¿no? Mira, si me crees, a buena hora. Y si no, allá tú. Te aproveches de mí. ¿Por qué sabes que te quiero tanto? ¿Por qué me tratas así? Dime, todo lo que tengo que aguantar. ¿Sabes por qué hago esto? Y encima lo preguntas cuando haces más caso a tus amigos que a mí. Y encima me vienes a deseclamar de todas las tonterías que te dicen ellos. ¿No confías en mí o qué? Ya, Fernanda, sí te creo. Yo solo quería preguntarte si querías salir conmigo a pasear. Mira, vuelve de aquí a unos días, o mejor dicho, años, y a ver si algún día salimos. Pero, aunque pensándolo bien, ya no quiero salir contigo. ¡Vete de mi casa! ¡Push, puchi, puchi, no me busques más! Pero, Fernanda, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Yo te doy a manera, Fernanda. Fernanda, jamás volveré. ¡Fernanda! Si eso es lo que necesitas, para ser feliz me viviré. Y nunca volveré. A Mike le destrozaron el corazón a aquella niña. Fernanda no sabía que estaba perdiendo a un buen chico, que años después se convertiría en magnífico empresario. Pero eso, es otra historia. Continuamos. Ay, para mi amigo Fernando. Voy a visitarlo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué dice la cabeza, eh? Ay, Jacob, a ti no te voy a mentir, me duele mucho. Dime, ¿qué clase de trago me has dado? Ay, flaca, te tomaste tiner. Y no sabes, bailabas como un tronco. Es que tomabas tanto como un camión en el desierto. Tomabas hasta que pensé que tenías, que en vez de garganta tenías un tubo en el cuello. Y es que tomabas como un chino inquieto. ¡Anda 눌러 io! Franco, flaca, ¿no has perdido ese tiempo? Decías que la noche era corta, que la noche era virgen. ¿Por qué? Jacob Gerardo ¿Por qué te salgo por mi? ¿Por qué te salgo por mi? ¿Por qué te salgo por mi? Eh, yo ¿Por qué me preguntaste eso? Solo dime ¿Si te salgo por mi? Eh... Si ¿Eres? ¿O te haces? ¿Por qué? Ay Es que eres tan quedado que a veces me recuerdas al tonto de Mike ¿Por qué me comparas con él? Es que eres bien sonso Y para que te lo sepas Le pedí a Mike que no me busque nunca más Que se olvide de mí Que se vaya y que nunca más vuelva a mi casa Ay Fernanda Tú si que eres bien mala Ya basta, olvídate Es que la verdad es Que tú me gustas mucho más Y contigo podría ser otra cosa Además contigo me siento mucho más cómoda Bueno Tú también a mi me gustas mucho Pero hay que ir poco a poco A aceptar seguros que esto es algo y nada Y no solamente gusto No seas tímido Ahora que ya sabemos que nos gustamos ¿Por qué no me pienso que todos ustedes quieren? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No me digas que no lo sabes La prueba del amor es tanto ¿Qué? ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Estás sola o sigues enferma Uy Pero sigues con fiebre Por eso que no sabes lo que estás diciendo Lo que pasa es que tienes miedo No es miedo Fernanda Es respeto No nos amamos como debe de ser ¡Tonterías! El amor vendrá después Primero hay que gozar Está bien Está bien Voy aquí en Cristo Pero luego no te quejes Esta flaca está loca Y si no hago lo que ella pide Me va a facilitar toda la vida ¡Vamos amor mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a continuar el hecho Ambas conversaron Y consiguieron en darse un tiempo de espera Para que puedan ordenar sus ideas Pasaron los días Y a los tres meses Se vuelven a encontrar ¿Qué pasa? Jacob Nota un cambio en el cuerpo de Fernanda Y... Jacob Mi amor No te había dicho nada Y quería estar segura Estaré muy libre Y te sigo así Muy pronto iré al desagüedero Y terminaré en París Dime ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! No te preocupes Eso lo funcionamos al top Y dime ¿Qué piensas hacer? Vamos a visitar a una tía Y es especialista en la materia ¿Y? ¿Para qué vamos a visitar a una tía? ¿Para sacarnos de este? ¿Quieres o no? Te advierto Y yo lo cararé con uno más Siempre tengo conmigo Sí Tiene una razón ¡Vamos! La tía Ya vino a la casa de la tía Entre discusiones y alborotos Fernanda quiere desistir de su medición Pero se da cuenta Que ya es demasiado tarde para arrepentir ¿Por qué lo han hecho tan similares? Después de haberle dicho que sí Así es ¿Quién lo ha pensado eso? Chaco Sí Me lo quiero ¡Pasarme a ver! ¡Pasa! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? Tía Te traigo una pandita Mejárate de esa pantona Ya tú sabes qué hacer Al toque nomás chiquita A ver siéntate Éjate por aquí a ver Pero no me hagas mucha bulla ¿eh? Ve para acá Ve para acá ¡Fran! Mira para acá por favor ¡Céntete! ¡No! ¡Por favor no se me diga! ¡No por favor! ¡Tenga piedad! ¡Por favor no se me empajas! Una vez que la tía termina con su trabajo Fernanda y Jacob Se miran como preguntándose ¡Qué demostración! Esto no tiene perdón de Dios Entonces Ellos dicen ¡Jacob! ¡Jacob! Esto no debe pasar nunca Quiero que nos damos una oportunidad Para hacerlo bien Quiero que nos cautemos Y le damos una vida ordenada Espalda en amor Después de esta cena Ellos se casaron Y al principio Todo estaba bien Pero el recuerdo de esa horrible cena estaba ahí Además de ello Fernando lleva mucho a Jacob Por hacerle adoptar Ellos llegaron a tener Dos hermosas hijas Pero aún así La falta de perdón Y la desesperación Hicieron que esta pareja En vez de felicidad Encuentre problemas Incomprensiones Jacob Ya no sabía qué hacer Caminaba de rincón a rincón Salándose los cabellos Mientras que Fernanda No reclamaba ¡Jacob! ¿Por qué no traes plata? ¿Por qué no buscas un trabajo? ¿Qué piensas? Los datos de la casa son demasiados Y ya no tenemos ni para comer ¿Y tú por qué no traes? ¿Ya eres copa? ¿Le falta una mano? ¡Hablas y hablas nomás! ¡Hablas de la casa! Es que tú eres el hombre de la casa Y sabes muy bien que mis padres no me dejaron nada Y yo tampoco no sé hacer nada No me asustilles No me reclubes de nada La culpa de todo la tienes tú Y no me grites que no seas sordo Mejor me alargo Me voy a la calle y me tomo bien amigos ¡Papá! 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 ¡No se vayan! ¡No se vayan, papá! ¡Suélteme, marita pocosas! ¡Por su culpa estamos así! ¡Cúmenme, mi gente! Ustedes son las que nos hacen gastar ¡Papá! ¡No se vayan a llevar a marita pocosas! ¡Por qué no se mueren de una vez! ¡Papá! ¡No se vayan a llevar a marita pocosas! ¡Cámosla tienen cerca de mí! ¡Vasta o vayan a dejar de mi hija! ¡No me olviden de ti y tus hijas! ¡No me llaman de mis hijas! ¡En que no te llaman de mi hija! ¡Vas a usar mi futuro! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! No me voy a ir enfocando, me voy a enseñar que te va a seguir ¡No! 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 ¡No voy a estar! ¡No voy a estar! ¡No hay pocos pocos ya no se fui! ¡Marina tuya! ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a estar conmigo! ¡No me estoy! ¡No me estoy! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Yo quiero compartirlo! ¡No, no, no! ¡Hija, los quiero mucho! ¡Soy a mi hermana, lo he ayudado! ¡Soy a mi hermana, lo he ayudado a que no se vayan a tener! ¡Mamá! ¡Pero que todos están juntas y unidas! ¡Vamos a salir adelante! ¡Y mi papá! ¡Soy a dar cuenta de lo que está haciendo y a volver! ¡A volver! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Sé que volveré! Mientras tanto, Jesus caminaba por la calle, besándose por todo lo que había pasado. ¿Por qué se ve? Todo es con colorido. Duré el corazón. Antes no era así. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me castigaste ni yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué te dije? ¿Por qué no hay que jodas? ¿Por qué? ¡Hola, Lidaleco! ¿Qué me pasa? ¡Hola, Lidaleco! ¿Por qué lloras? ¡Mamá! 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 ¡No hables de Dios! Si vas a hablar de Dios, mejor vete. ¡Oh, de Dios! ¿Por qué lo único que haces es recibir la vida de la gente? ¿Pero por qué dices eso? Si no conocen a tantas familias destrozadas, tantos seres perdidos, acorren contra el garito, ¿por qué no se hagan por ellos? Tu Dios nos odia. Tu Dios no sé. Estás muy equivocado, amigo Jacob. Dios te ama mucho. Todos los días te da la mano para ayudarte, pero nosotros no queremos escucharle. Pero, ¿y cómo quieres que lo escuche? Pareciente que pasa bien. No lo escucho. Amigo, Dios está en todas partes, en tus amigos, en tu familia y aquí en el Sagrario. Dios quiere ayudarte, pero también quiere que le pidas ayuda. ¡Quiere que creas en Él! ¡No! Dios no existe. ¡Todo es un maldito invento de ustedes! Vamos, amigo. ¿Por qué no lo intentas? Estoy segura que tus hijos están orando por ti. Pero tú también por tu familia. Está bien. Ora y pídele perdón al Señor por todas las cosas que has hecho. Y pídele para que tu familia se reconcilie. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Así no es bien! ¡Jaycott! ¡Jaycott! ¡Espera! 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 ¡Por favor! ¡Ay! Gracias por ver el video.